Tenemos en la línea Alberto Neira, director de Protección Civil y Bomberos, para que nos dé un panorama de cómo está la ciudad con estos fuertes vientos que se han registrado desde la noche del domingo. Doctor, Capitán, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo está? Buen día, muchísimas noches, ¿cómo está? Un saludo a todo el teleauditorio, un gusto estar con ustedes aquí a través de esta vía telefónica. Gracias por el espacio, buen día. Bien, te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. Danos un reporte, un informe, cómo están las cosas en la ciudad. ¿Cuántos reportes les ha tocado atender hasta el momento? ¿Dónde se han presentado los más graves? ¿Y qué recomendaciones para los altillenses? Sí, mira, como comentas, pues bueno, estas rachas de viento comenzaron a presenciarse desde el día de ayer y se acentuaron durante la tarde y parte de la tarde-noche, intensificándose durante buena parte de esta madrugada. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, pues estas rachas de viento son originadas a la interacción del Frente Río Número 4, el Frente Río 24 y el Frente Río 25, los cuales estaban pronosticados desde esta semana pasada que traerían consigo rachas de hasta 90 kilómetros por hora. De este sentido, pues los reportes comenzaron a fluir con mayor agilidad después de la una de la madrugada, atendiendo hasta este momento un total de 14 reportes por parte de personal de Protección Civil y bomberos, entre los cuales destacan principalmente la atención de árboles con fracturas parciales o desprendimiento total desde su base y la atención por ahí también de algunas techumbres o estructuras provisionales que fueron removidas o levantadas por estas rachas de viento. Afortunadamente, todo esto sin personas lesionadas, solamente daños materiales propiamente en los lugares donde se originaron estas situaciones. De estos 14 servicios atendidos, principalmente se acentuaron al sur y oriente de la ciudad, donde según los propios reportes que estuvieron llegando y los reportes también de nuestro personal operativo, fue donde se presenciaron rachas de viento con mayor intensidad. Alberto, ¿cómo cuántas personas están integrando a las cuadrillas que están justamente atendiendo estos reportes? En este caso, estamos llevando a cabo una atención integral como lo ha solicitado nuestro alcalde, el ingeniero José María Fuerzo Siller. Estamos trabajando de la mano tanto policía, tránsito, vialidad, está trabajando el área de servicios primarios con señales y semáforos, estamos trabajando también junto con ecología para el área de arbolado, que es muy importante en estos momentos, y también está trabajando nuestro personal de bomberos, las cinco estaciones de bomberos de la ciudad, así como nuestro personal de protección civil, que durante toda la noche estuvieron atendiendo continuamente los reportes que estuvieron llegando. Como les comento, después de la una de la mañana fue cuando se comenzaron a intensificar, y ahorita en estos momentos sigue nuestro personal atendiendo reportes. Ahorita, durante el cambio de turno que tenemos ahorita a las ocho de la mañana, seguirá nuestro personal atendiendo reportes. Estamos contando con un total de diez verificadores por parte de protección civil, los cuales van a estar atendiendo durante toda la mañana reportes que sean necesarios para su atención y canalización. ¿A dónde nos recomiendas, Alberto, reportar alguna situación que consideremos de riesgo? Bueno, la recomendación para una atención adecuada, y sobre todo para que sea atendido de manera oportuna los reportes que la ciudadanía tienda a realizar, se recomienda que se hagan a través del 911, número de emergencias del Estado, o a través de los grupos de seguridad de WhatsApp con los que cuenta el municipio, así como a través de la aplicación Saltillo Seguro. Ahora, es bien importante decirle a la gente que en el 911, cuando usted marque, no se desespere y cuelgue, porque si no se vuelve a ir a la fila. Tiene que esperarse a que le contesten. Seguramente son muchísimos los reportes que se están recibiendo en este momento. Entonces, esa es la recomendación para la gente. El 911, o a través de los grupos de WhatsApp que se tienen en los diferentes sectores, y ya se están atendiendo. Oye, Alberto, ¿tienes alguna instrucción por parte de la Secretaría de Educación sobre el regreso a clases? ¿Hay escuelas donde hay techumbres y donde hay instalaciones que pueden poner en riesgo la entrada de los niños a los planteles? Hasta este momento no se ha tenido algún reporte propiamente en una escuela. Seguramente, el área de la Secretaría de Educación, a través de Protección Civil Escolar, ya están atendiendo esta situación para llevar a cabo principalmente el comunicado adecuado ante esta situación que prevalece por los fuertes vientos. Sin embargo, reiterar que Protección Civil Municipal, como no lo solicitaba nuestro alcalde, el ingeniero José María Faso Sillén, pues estamos atentos para atender cualquier tipo de eventualidad que se pueda llegar a presentar. Y como bien lo comento, principalmente ahora con el regreso a clases. Muy bien. Capitán, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y vamos a permanecer en contacto permanente contigo para seguir informándole a la ciudadanía qué está pasando en la ciudad con estos vientos extraordinarios que se están registrando desde ayer. Claro que sí, aquí estamos a la orden. Un gusto estar con ustedes a través de esta vía telefónica. Excelente lunes. Gracias.